Gracias, Presidente, por intermedio de usted hacerle llegar un saludo al Ministro de Trabajo, Iber Maraví, y a todos los colegas. Quiero empezar felicitando y saludando a esa clase trabajadora que se ha movilizado valientemente y está en el frontis de este Palacio, en la Avenida Bancay, para defender al Ministro de Trabajo, pero sobre todo para defender al proceso de cambio que ha empezado con este nuevo gobierno. Para defender al Presidente Castillo y para decirle también que prontamente cumpla con lo que ha prometido para el sector de los trabajadores. Quiero manifestar lo que han dicho muchos parlamentarios sobre el control político. Efectivamente, es prerrogativa de este Parlamento hacer el control político, pero el control político de la labor o omisión de las funciones meramente ministeriales, no del pasado. Hay que recordar eso, señores. Y aquí el día de hoy yo he escuchado decir, pareciera que el Ministro tiene la ubicuidad de estar en todos lados donde hay problemas en Ayacucho. Cuánta desinformación y cuánta pena me da, porque precisamente yo vengo de una región, como vengo de Ayacucho, y esos tiempos difíciles en el cual el pueblo vivía, entre la insanía terrorista, subversiva, pero también del Estado, todos los ayacuchanos eran acusados precisamente de ser parte de este grupo subversivo, de tal manera que no es una sorpresa lo que pasa con el señor Ministro de Trabajo. Que se entienda, y no lo digo yo, está en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Se ha estigmatizado tanto a los ayacuchanos con el terrorismo cuando no es así, de tal manera que aquí el objetivo final de los grupos de derecha no es el ministro, no es que quieran interpelarlo. Lo que quieren ustedes, señores, es continuar con el plan del golpe de Estado en Ciernes. No quieren reconocer el gobierno legítimo y no quieren dejar trabajar, de tal manera que estamos viendo un obstruccionismo irracional que no permite avanzar, que no permite trabajar. Y pero sepan ustedes, señores, que el pueblo que les he elegido los está viendo el día de hoy. Los he elegido para representarlos, no para que aquí hagan componendas con los otros grupos que quieren pasarse también de centro, pero sin embargo votan junto con la derecha reaccionaria. El pueblo y la bancada Perú Libre va a respaldar a este gobierno y también va a respaldar... 30 segundos. Decía entonces de que ese pueblo que nos ha elegido está vigilante y nos está mirando. No puede ser de que se junten y abusen de la dictadura de su voto. Ese voto no es para estar interpelando cosas del pasado, cosas que no tienen que ver con la cuestión política. Ese voto es para hacer un control político responsable. De tal manera que recuerden eso, de que el pueblo peruano los está observando. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila. Gracias, Presidenta. Colegas congresistas, para nosotros es algo lamentable discutir acciones que no dan ni un resultado positivo a nuestro país. Cuando una persona reclama sus derechos, cuando un maestro busca su reivindicación, cuando somos dirigentes, somos acusados de terroristas. Y eso es lo que ha pasado. El ministro ha sido dirigente sindical y como dirigente sindical tenía que liderar en las luchas y en las huelgas. Y de el sistema no había otra cosa que acusarla o humillarla o de tener un reclamo justo acusándole de terrorismo. Eso es lo que ha sucedido. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta, si hoy acusamos de terrorismo a una persona, tenemos que mirar también como gobierno qué hemos hecho por el Perú. ¿Por qué hemos permitido tantos años de una vida democrática que se ha generalizado en la corrupción? ¿Por qué hemos permitido eso? ¿Por qué no hemos sido sinceros con nuestro pueblo? ¿Por qué hemos engañado y hemos mentido? Hoy, ¿no será que ustedes están buscando con este tema del terruqueo empañar una gestión democrática, una gestión del pueblo? Eso es lo que pensamos hacer. Pero, felizmente, el pueblo ya se dio cuenta. ¿Ustedes no saben por qué fuimos elegidos? Porque buscamos el cambio. Porque estábamos cansados de esa mentira, de ese maltrato a nuestra sociedad. Con tanta riqueza que tenemos, seguimos estando pobres. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa corrupción? Si el día de ayer denunciábamos hospitales, carreteras, sobregirados. ¿Por qué esa consecuencia? ¿Por qué se han acostumbrado las autoridades de robar al pueblo? Porque siempre hemos mentido. Pero ahora está en peligro esa gobería, esa delincuencia. 30 segundos. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Si hoy estamos comprometidos con el pueblo, hay que decir la verdad. De esa base construiremos un país justo, soberano, sin distinciones, sin maltratos entre peruanos. Muchas gracias. Congresista Víctor Cutipa tiene la palabra por tres minutos. Muchas gracias. Así se quemaban a los hombres y mujeres acusados de brujería por la santa inquisición. Y se les decía reconozcan para que no sigan siendo torturados y de esa forma terminaba más pronto el dolor. Sé que en este pleno pensamos diferente, tenemos ideas distintas. Sabemos que unos aprecian, por ejemplo, a partidos de ultraderecha, les gusta tomarse fotos con los seguidores del Ku Klux Klan. A otros les gusta, por ejemplo, ante el rey de España hacerles subvenia, disculparse, atribuyéndose la representación nacional. Sabemos que pensamos distinto, pero no por ello tenemos que hacer juicios de odio. Se ha escuchado en la mañana y se señala que esto no es un proceso judicial. Por supuesto que no es un proceso judicial. Pero se pretende a través de un proceso político dejar sin efecto y dejar de lado lo que el órgano judicial luego de haber revisado en proceso judicial no haber encontrado responsabilidad alguna a quien hoy lo tenemos ante nosotros. Pero lo que no podemos aceptar es pretender decir que los fiscales y los jueces de esos tiempos como eran de provincia tenían miedo. por eso que de la capital a los más valientes se los enviaba a esos lugares para que puedan acusar y juzgar. Eso no podemos permitir. Pero bueno es cierto que no es un proceso judicial es un es parte del control político. Pero hay que tener en consideración lo siguiente si nosotros seguimos sosteniendo la posición de que ese juzgado luego de haber evaluado pruebas elementos de convicción y no haber llegado y haber tomado la decisión de determinar que no hay lugar a acusación si no aceptamos ello estaríamos proponiendo en todo caso de que se cierre el poder judicial y se cierre la fiscalía porque aquí entonces tomemos las decisiones decisiones que lamentablemente debo manifestar son políticas como lo dicen pero sobre todo parece que aflora el odio lo que hoy estamos haciendo con una persona mañana podría suceder contra nosotros si no respetamos el estado de derecho si no respetamos no respetamos la cosa juzgada es peligroso lo que se hace hoy con uno porque 30 segundos lo que hoy se hace con una persona mañana podría hacerse con nosotros porque bastaría de que se nos denuncie los terroristas infundados entonces estaríamos propensos de que nos señalen con el dedo acusador eso es peligroso eso no debemos no debemos permitir muchas gracias tiene la palabra la congresista Francis Paredes por tres minutos señora presidenta por su intermedio quiero saludar al ministro de trabajo y a todos mis colegas debo de iniciar mi intervención denunciando el acto persecutorio ilegítimo y ilegal dentro de todo este proceso que se viene llevando en este hemiciclo contra el actual ministro ya que tenemos aquí atestado policial de 40 años que lamentablemente esta investigación no llegó más allá de lo que ya se ha demostrado y que hemos escuchado en la participación del ministro acá la oposición ya viene con una posición clara y esa oposición clara es traer abajo uno por uno los ministros me pregunto quien seguirá en su lista cuando aquí estimados colegas y hermanos no estamos respetando los principios de los poderes de usurpación estamos haciendo en estos momentos de funciones todo lo que pertenecemos a organizaciones sociales y que hemos elegido y que hemos sido elegidos por el pueblo en estos momentos podemos ser simplemente denunciados porque nosotros nos ponen el tinte rojo cuando hemos denunciado el terrorismo desde muchísimos años atrás y lo que estamos haciendo nosotros como gobierno es traer una inestabilidad en estos momentos a nuestro país los medios de comunicación últimamente están haciendo aparentemente la labor del poder judicial cuando traen un video y hacen una resonancia aquí donde que presuntamente ya ha habido un atestado y se ha concluido que no ha habido mayor trascendencia y se ha dicho claramente que el ministro no tiene relación ni con estos grupos de extremo ni tampoco ha sido simpatizante que es lo que buscan realmente este hemiciclo mientras que en las calles nuestros hermanos vienen pidiendo el cierre del congreso cuando podríamos estar aquí preguntando al señor ministro que se está haciendo por buscar estrategias para reactivar la economía o el trabajo mejorar las condiciones de miles de peruanos o es que simplemente aquí la oposición no recuerda sinceramente para nosotros de la idoneidad y la moralidad cuando uno de sus principales aquí líderes es uno de los más corruptos de la historia y no lo digo yo lo dice la prensa incluso extranjera el sexto más corrupto y cuando uno de sus compadrastos que es el señor vladimiro montesinos venía utilizando la base naval para seguir buscando no solamente conspirar contra la democracia sino buscaba la inestabilidad de este gobierno yo le pregunto a la oposición si realmente esto debe 30 segundos gracias señora presidenta pero yo quiero concluir aquí con algo claro agendemos los verdaderos problemas de nuestro país y dejemos trabajar porque aquí el presidente ha puesto algo más importante que es poner en confianza a un personaje que ya ha sido investigado y que en estos momentos la oposición quiere traer abajo uno por uno a nuestros ministros muchísimas gracias tiene la palabra el congresista Oscar Sea por dos minutos muchas gracias señora presidenta el pueblo peruano tiene que conocer la verdad quienes están en contra de los terroristas somos nosotros en este mismo hemiciclo hemos se ha planteado una moción para investigar a esos que han hecho masacre últimamente en el BRAE y los del frente votaron en contra pero nosotros hemos tratado de encontrar la verdad estamos en contra del terrorismo venga de donde venga aquellos que masacraron en Lucanamarca en la Cantuta Aranguay en Barrios Altos en Acomarca todos aquellos terroristas malditos terroristas que se mancharon con sangre están repudiados pero esto es una estrategia de llevarse a los ministros y y ese plan golpista que tienen concretizar lo tenemos muy en claro quieren poner la derecha quiere poner ministros hay que decirlo a ellos primero que ganen las elecciones sin ganar elecciones no pueden poner ministros dejen trabajar esto desde el primer día tenemos moción tras moción yo creo que ese ministro tiene que venir aquí a plantear políticas laborales a hablar de empleo y no estar estar dando explicaciones por atestados policiales de antaño estimados presentes en este día todos los días están pues los alcaldes los gobernadores 30 segundos pero nosotros estamos en otras cosas por favor tenemos que preocuparnos por resolver las necesidades urgentes de hoy en día nuestro pueblo hemos ido a nuestras regiones nos han exigido las preocupaciones los problemas que tienen a raíz de este COVID pero nosotros seguimos concentrados perdiendo el tiempo ya no más hermanos congresista María Agüero tiene la palabra por dos minutos congresista Agüero tiene la palabra por dos minutos gracias señora presidenta en ejercicio de la facultad exclusiva y excluyente que le reconoce el artículo 122 de la constitución del 93 el presidente de la república designó a los ministros de estado que integra su primer gabinete sin disimulo y con arrogancia desde ese momento se puso en marcha una escalada desestabilizadora y golpista que constituye invasión y menoscabo de las atribuciones presidenciales y con vulneración del principio de equilibrio de poderes a tal extremo que el estado mayor golpista difundió el listado de los cinco flamantes ministros que serían censurados Béjar Maraví Carrasco Ayala y Bellido no cabe la menor duda que el objetivo era y es tumbarse el gabinete Bellido por tramos lo programado para hoy se asemeja mucho a una farsa esto no es una interpelación pues al margen de lo que explique o aclare el el ministro interpelado la decisión de su censura la tomó el estado mayor golpista el mismo 29 de julio cuando juramentó Guido Bellido esta conspiración golpista se viene acelerando en represalia de las acciones emprendidas por el premier Bellido de renegociar y nacionalizar el gas en síntesis esta interpelación entre comillas preparatoria de la censura es un atentado al estado de derecho y una vulneración de los principios y valores constitucionales mansilla y deshonra al congreso no podemos caer en esta emboscada y ser arrastrados al descrédito por quienes ofician desestabilizadores a tiempo completo en defensa de espurios privilegios de los grandes de las grandes corporaciones que quieren cerrar el paso al 30 segundos conesista precisamente de de estas grandes corporaciones que quieren cerrar el paso al proceso de transformación que ha iniciado el pueblo sí es un proceso de transformación que ha iniciado el pueblo nos duela o no nos duela la bancada de Perú los luchadores sociales y hemos dado ese salto cualitativo a la lucha política y desde aquí no vamos a traicionar esa esperanza de cambio del pueblo peruano muchísimas gracias congresista Wilson Quispe Mamani tiene la palabra por tres minutos muy bien señora presidenta tengo usted muy buenas tardes asimismo señor ministro apreciados colegas es importante resaltar lo siguiente señora ministra mientras algunos hablan de defender esta constitución de 1993 pero que sin embargo ellos mismos cometen el error de faltarle a esta constitución en el artículo 2 inciso 24 indica que toda persona en realidad tiene el derecho a ser juzgado mientras no se le haya comprobado judicialmente no se le puede juzgar sentenciar no se le puede culpar en ese sentido en ese sentido señora presidenta hemos estado viendo las acusaciones en funciones a hipótesis a supuestos pero que sin embargo hasta el día de hoy no se ha evidenciado como que objetividad realmente cada una de las acusaciones creo que el señor ministro ha dicho con mucha precisión sobre las acusaciones y ha respondido a todas las preguntas pero en el fondo no se trata del ministro se trata a los que representan a las organizaciones sociales a los dirigentes de los diversos sectores si nosotros permitimos que acusen por haber sido dirigente a una persona y que después de 30 40 años quieran juzgarlo entonces que cosa están pretendiendo justamente seguir recriminando aquellos hombres que representan a grupos organizaciones sociales en ese sentido este gobierno lo que pretende es cambiar esa realidad de hace de hace 30 años de gobierno neoliberal capitalista que aquellos que han defendido las empresas privadas y que se rasgan las vestiduras indicando que hay pobreza que hay miseria que hay necesidades que el gas sube el aceite sube el pan sube pero ¿saben por qué sube? porque ustedes han avalado y han defendido a sus empresas porque ustedes han sido aquellos que se han aprovechado de la economía del país y ¿por qué no son sinceros? ¿A quién le pretenden engañar? a los trabajadores de las empresas agroexportadoras aquellos que han sido asesinados en esas luchas sociales buscando las reivindicaciones ¿acaso no recuerdan cuando Montesino le llevó una torta al señor al terrorista Abimael Guzmán para hacer el pacto? ¿acaso no recordamos aquellos actos de terrorismo y que hasta el día de hoy quieren seguir recordándole a la población? 30 segundos lamentablemente tratemos de cumplir en el tiempo para que no se alargue más porque si se dan cuenta todos me están pidiendo 30 segundos más por favor gracias señora presidenta lamentablemente vemos todavía hasta el día de hoy que queremos callar las voces de aquellas organizaciones sociales tan solamente nosotros pedimos como bancada que se respete a la representación de cualquier organización si el ministro tiene que responder que responda por su trabajo por sus hechos más no por las suposiciones que pretenden a justiciarlo muchísimas gracias y no olviden que el cambio de la constitución sí o sí se da muchas gracias con el cista camiche morante tiene la palabra por tres minutos tres minutos con el cista camiche señora presidenta uno de los problemas de este país es la falta de memoria recordemos que hoy los trabajadores están sufriendo las consecuencias de gobiernos que decidieron sus políticas laborales bajo las órdenes de grupos de poder o de personajes siniestros que desde un sótano planeaban cómo desaparecer a los sindicatos señora presidenta todo hombre es inocente hasta que se compruebe lo contrario esta frase señora presidenta es el contenido del principio universal de presunción de inocencia que constituye uno de los pilares del estado de derecho de toda democracia en el presente caso de interpelación no existen pruebas fehacientes que acrediten las imputaciones contra el señor ministro Ibermaraví deben de ser las autoridades judiciales y no este congreso quienes demuestren su presunta culpabilidad o inocencia considerando que muchas de las imputaciones en su contra constituyen cosas juzgadas señora presidenta la interpelación es un mecanismo de control político que debe ser empleado responsablemente y que debe tener como finalidad el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y no señora presidente ser utilizada con la motivación subalterna de desestabilizar al gobierno del profesor Pedro Castillo delegitimizando a sus ministros en una coyuntura donde el país demanda de nosotros mensajes contundentes de estabilidad política jurídica y económica señora presidente representa el señor maraví una traba para quienes quieren vulnerar o afectar los derechos de miles de trabajadores en el perú digo esto porque mientras estamos distraídos discutiendo sobre el ministro de trabajo el día de ayer se han presentado cuatro proyectos de ley que pretenden desconocer derechos laborales históricamente reconocidos a los trabajadores por estas razones señora presidente invoco a todo el parlamento a concentrarnos en legislar en favor de los trabajadores y no en su contra y no se trata de hacer a un santo del señor Iber Maraví porque ya tuvimos bastante en el pasado con las vírgenes que lloran gracias tiene la palabra el congresista segundo Montalvo por tres minutos tiene la palabra aló aló sí congresista tiene la palabra por tres minutos lo escuchamos aló gracias presidenta el saludo a todos los colegas congresistas como es de conocimiento hoy día tenemos la presencia del ministro del ministro de trabajo Iber Maraví y hoy tenemos la oportunidad congresistas ya que somos el congreso del bicentenario y tenemos que marcar la diferencia habiendo escuchado a nuestro ministro Iber Maraví soy de la opinión de que esta interpelación promovida promocionada y planteada señores es una consigna y cada uno de nosotros sabemos de dónde viene colegas congresistas reflexionemos con criterio lógico y la pregunta es cuál es la razón causa o motivo es decir no hay argumentos sólidos colegas congresistas pueblo peruano la razón de fondo es la siguiente escuchen bien no toleran que un hombre del pueblo como el ministro Iber Maraví integre el ejecutivo en la cartera de trabajo y promoción social esa es la razón la única razón de fondo señores congresistas de este pliego interpelatorio pero sí colegas congresistas estarían contentos si en este momento estaría ocupando ese ministerio un nieto o un bisnieto de los españoles ahí sí todos felices creo que todos estamos aquí para cuidar los intereses de la gran mayoría del país y hemos venido a cambiar la historia de la política a decirle a ese poder corrupto antipatriótico entreguista y traidor a los intereses de nuestra patria y que nunca más se repitan todos estos robos que se han hecho de los recursos de todos los peruanos de nosotros colegas congresistas de nosotros los 130 depende para que nunca más vuelva a actuar impunemente la ultraderecha peruana dueña de las empresas que manejan la economía del país a su antojo pueblo peruano tienen que tener bien claro que la ultraderecha peruana es culpable del incremento 30 segundos congresista Martí Corena tiene la palabra por 3 minutos gracias señora presidenta creo que la posición que hoy día debemos adoptar es por principio en el congreso nos estamos acostumbrando y hablo de los congresos anteriores cuando tomamos decisiones en base a la persona y no como una cuestión que sirva de referente para aplicarlo de manera general en todo el ámbito de la conducta de quienes somos representantes elegidos por el pueblo y una de las prácticas que está faltando y ha faltado mucho en los congresos anteriores es la coherencia política no mantenemos esa coherencia política y hoy día se refleja en estos momentos hoy día se pretende cuestionar bajo argumentos que no deben ser aplicados de una manera superficial porque involucra una serie de cosas recordemos lo que ha pasado en el pasado mucha gente inocente terminó preso por acusaciones sin evidencias y fueron liberados quien le devuelve a aquellos peruanos que fueron sentenciados familias enteras destrozadas porque los hijos ya no podían continuar el estudio eso ha pasado y pareciera que queremos repetir la historia hoy día estamos cuestionando sobre antecedentes sobre suposiciones pero no tomamos en cuenta lo que el poder judicial establece hemos señalado con claridad que en el año 1992 recordemos los jueces sin rostro cuántas acusaciones se hizo cuánta gente inocente terminó preso yo mismo he tenido familiares que han sido violentados y asesinados por sendero luminoso a quien rechazo pero también rechazo al terrorismo del estado yo he sido autoridad de la universidad y he sido testigo del dolor que ha generado el enfrentamiento entre peruanos estudiantes víctimas del terrorismo por sendero luminoso y estudiantes víctimas del terrorismo del estado hoy día tenemos que ser coherentes sin embargo hoy día queremos cuestionar inclusive empezar la sanción sobre suposiciones pero acá señores congresistas cuando yo digo coherencia hay que ser coherentes con todo el respeto sin embargo hemos permitido hemos permitido que una acusada por lavado de activo pretendió ser presidente de la república permitimos eso no debió ser candidata a la república ni debe ser candidata a la república si ese es el criterio que vamos a aplicar hoy día para censurar o para pedir de repente como sutilmente están deslizando la renuncia del ministro seamos coherentes si aplicamos una norma que sea general para todos es la única manera de limpiar la desconfianza que hay del pueblo hacia nosotros los trabajadores que están allá afuera son conscientes del esfuerzo que está haciendo el ministro y yo saludo saludo porque me permitió llegar a Marcona donde nadie saca cara por Marcona donde Shogán hace escaneos con los trabajadores mineros ahí llegó el ministro de trabajo a través de Zunafil eso es lo que hay que aplaudir por esa razón la defensa no es personal la defensa 30 segundos los congresistas amigos practiquemos la coherencia para que no sea dirigida a un solo nombre hagámoslo general para todos si queremos ahora emitir una opinión que no se vea como una necesidad en la política hoy día ser coherentes como un principio de la política ahí están los trabajadores esperando reclamando lo que queremos que hacemos por ellos maltratados ya están los trabajadores de la obra portadora también esperando que hacemos por ellos gracias señora presidenta tiene la palabra el colegista Paul Gutiérrez por dos minutos buenas tardes señora presidenta por intermedio suyo saludar al señor ministro y a mis colegas congresistas provengo de las canteras del sindicalismo y hoy quiero saludar a todos mis hermanos que conforman a los grandes frentes sindicales y sobre todo al magisterio el sindicato es una de las instituciones más relevantes del espacio público debido a que somos quienes promovemos la igualdad de oportunidades para todos beneficioso para la clase media obrera y trabajadora sin embargo en estos tiempos parece que estar sindicalizado es sinónimo de ser perruco ser sindicalista significa ser hostilizado criminalizado finalmente hasta despedido finalmente yo hablo como voz de mis hermanos sindicalistas del gremio al que represento al magisterio quienes por reclamar sus justos derechos muchas veces son perseguidos y hasta pretenden vincularles al SUTE CONARE con el MOVADEF y hasta con Sendero Luminoso acaso no saben ustedes qué significa CONARE ahí un colega de la oposición dijo qué es CONARE CONARE es el Comité Nacional de Reorientación del SUTEF quienes se encargaron en aquellos años de poner orden dentro del magisterio porque así como hubieron gobernantes que se sirvieron del pueblo durante décadas también lamentablemente en el magisterio hay un grupo de maestros dicen llamarse más que son zánganos que se han venido sirviendo del magisterio como ya lo dijo en ese sentido vamos a dar nuestro apoyo al señor ministro Ibermaraví ya que suficientemente ha desligado sus vínculos con los grupos terroristas como ya lo dijo nuestro presidente cuando los hombres de abajo asumen una responsabilidad les sale 30 segundos mis 30 segundos señora presidenta hoy quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados es una estrategia poco ética señora presidenta con aras a crear desestabilización política en el país es tiempo de trabajar no hay tiempo para pelear en nombre de los pueblos del Perú profundo pedimos la unidad de todos nuestra tarea no es fácil pero tampoco imposible muchas gracias congresista Abel Reyes tiene dos minutos congresista no está no congresista Patricia Chirinos tiene la palabra por dos minutos presidenta colegas o sea que ahora es el angelito maraví que cuando joven se hacía el machito orquestando actividades terroristas según los atestados de la policía nacional ahora como buen histriónico teatrero se hace el buenito hablando bajito pobrecito ministro la víctima de los policías y encima viene con su chaperón el señor vellido el premier como quien dice luchemos por la justicia pero quien anoche amenazó a este congreso con pedir la cuestión de confianza cuando en verdad lo que quiere es cerrar el congreso hipócritas aquí y en la calle nadie les tiene miedo el ángel el ángel maraví es decir que el ángel miró todo desde el cielo no el ángel no le puso dinamita junto a Edil Lagos a la dirección regional de educación de Ayacucho no el ángel tampoco incendió el local de acción popular en Guamanga no el ángel de ninguna manera atacó al hotel de turistas y menos el ángel atacó al banco de la nación el ángel no fue el fundador de Conares Ute no tampoco cree usted sinceramente que los peruanos nos chupamos el dedo la policía nacional lo señala como terrorista por eso le digo directamente señor no nos floreen a los peruanos no nos engañen más no somos idiotas deje usted señor maraví de usar los recursos del ministerio de trabajo para defender su avergonzante pasado 30 segundos más solo para terminar presidenta colegas el país el país nos vigila a todos las respuestas de maraví son totalmente insatisfactorias nadie le cree si él no renuncia le está poniendo un coche bomba al país señor váyase a su casa congresista alejandro cabero tiene la palabra por tres minutos muchas gracias muchas gracias presidenta presidenta a partir de lo que hemos visto nos debe quedar muy claro que el gobierno ya inició la guerra que tanto buscaban lo acabamos de ver hace poquito en un tweet del presidente de la república un tweet amenazante y en las declaraciones de nuestros colegas parlamentarios es indignante que se amenace a todos los peruanos al parlamento y a la democracia y a la democracia